¿Alguna vez has oído hablar de un misterio envuelto en una melodía? Detrás de las notas que han capturado corazones en todo el mundo, se esconde la historia no contada de Albano Carrisi, un cantautor que ha escrito páginas indelebles en la música italiana. Pero más allá de los reflectores, la vida de Albano ha sido un entrelazado de alegrías, tragedias y momentos que desafían la imaginación. ¿Te has preguntado alguna vez que se oculta detrás de la sonrisa de un hombre que ha vivido mil vidas en una? Hoy te llevamos en un viaje exclusivo a través de los altibajos, los dramas familiares y los eventos que han definido no solo la carrera, sino la existencia misma de Albano. ¿Listo para descubrir los secretos escondidos detrás de las cortinas? Quédate hasta el final para los misterios de la vida de una de las iconos de la música italiana, Albano Carrisi. El cantautor de Cellino San Marco ha recorrido un viaje extraordinario que va mucho más allá de su impresionante discografía. Su vida ha sido una novela, llena de capítulos que van desde un amor arrollador hasta una pérdida desgarradora, desde la paternidad orgullosa hasta los dramas familiares que han tocado el corazón de millones de fanáticos. La carrera de Albano Carrisi, conocido artísticamente como Albano, ha estado marcada por una serie de éxitos que lo han llevado a ser uno de los cantautores más queridos y reconocidos en el panorama musical italiano e internacional. Su ascenso a la fama comenzó en los primeros años 60, cuando, tras mudarse a Milán desde su natal Cellino San Marco en Puglia, Albano comenzó a trabajar en una troturía frecuentada por personalidades del espectáculo. Este entorno le permitió conocer a un productor musical que lo invitó a una audición, abriéndole las puertas de la carrera musical. El dúo artístico y personal con Romina Power marcó una época en la música italiana, comenzando en 1970 y culminando con éxitos inolvidables como Felicita, Sisara y Liberta. Estas canciones, llenas de emociones y historias personales, han tocado el corazón de millones de personas, convirtiendo al dúo Albano y Romina Power en símbolo de una era dorada de la música italiana. A pesar de los momentos difíciles, incluida la trágica desaparición de su hija Ilenia, Albano ha demostrado una extraordinaria resiliencia, transformando el dolor y los desafíos personales en expresiones artísticas que han enriquecido su repertorio musical. Si la música de Albano ha acompañado momentos especiales de tu vida, su poderosa voz y su capacidad para emocionar a través de la música lo han convertido en una figura destacada en el panorama musical, con participaciones en el Festival de San Ramo y conciertos en todo el mundo. Su música, que abarca desde el pop melódico hasta baladas emotivas, sigue siendo apreciada por una audiencia amplia y diversa, testimoniando el impacto duradero de su arte. Albano ha sido capaz de reinventarse y mantener un fuerte vínculo con su público también a través de la televisión y su participación en programas como Ele Isola dei Famosi y The Voice of Italy, demostrando su versatilidad como artista y su capacidad de conectarse con las nuevas generaciones. La vida de Albano es un ejemplo de cómo la música puede ser un poderoso medio de expresión personal y de compartir emociones, capaz de superar barreras de tiempo y espacio y contar historias universales de amor, pérdida y resiliencia. ¿Te has preguntado alguna vez cuál canción de Albano y Romina representa mejor su mágica alquimia? Comparte tu opinión en los comentarios. La historia de Albano Carrisi y su familia está marcada por momentos de gran alegría y profundas tragedias. Uno de los episodios más dolorosos fue la desaparición de su hija Ilenia en Nueva Orleans en 1994, un evento que dejó una cicatriz indeleble en la familia Carrisi y tuvo un profundo impacto emocional en Albano y su exesposa, Romina Power. Ilenia, aventurándose en un viaje solitario por América Central y los Estados Unidos, llegó a Nueva Orleans, donde su vida tomó un giro misterioso. Su última aparición registrada fue en un hotel de la ciudad, del cual salió sin volver jamás. Los padres devastados emprendieron una búsqueda desesperada que los enfrentó a falsas esperanzas y pistas que resultaron ser inconclusas. La separación entre Albano y Romina sólo agravó la situación, con Albano buscando sentido en medio del caos y Romina, a pesar de aceptar la dolorosa declaración de muerte presunta de su hija, nunca dejó de esperar un posible hallazgo. Este drama familiar no sólo marcó el fin de un amor que había cautivado a Italia y al mundo, sino que también influyó profundamente en la música y la vida personal de Albano, llevándolo a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de enfrentar y superar las adversidades con fuerza y resiliencia. ¿Cómo crees que las experiencias de vida influyen en la música de un artista? Participa en la discusión con un comentario. La historia de Ilenia sigue siendo un capítulo conmovedor en la vida de Albano Carrisi, una historia de esperanza, dolor y la búsqueda incansable de la verdad.